Un llamamiento al amor, Sor Josefa Menéndez, religiosa coadjutora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, 1890-1923. Declaración Al publicar estas páginas, no es nuestra intención afirmar cosa alguna sobre la naturaleza de las comunicaciones de que en ellas se trata, y declaramos que nos sometemos plenamente al juicio de la Santa Iglesia. Traducción de la Carta del Cardenal Paselli Mi reverenda madre, no dudo que el Sagrado Corazón de Jesús habrá de mirar complacido la publicación de estas páginas, tan llenas del grande amor inspirado por su gracia a su humilde sierva, Sor María Josefa Menéndez. Ojalá contribuyan eficazmente a desarrollar en muchas almas una confianza cada día más plena y amorosa, en la infinita misericordia de este Divino Corazón, para con los pobres pecadores, entre los cuales nos contamos todos. He aquí mi deseo al bendeciros a vos y a toda la sociedad del Sagrado Corazón. Abril 1938 Preámbulo Los llamamientos de amor y misericordia que encierran estas páginas, se confiaron a una humilde hermanita, coadjutora de las religiosas del Sagrado Corazón. Fallecía el 29 de diciembre de 1923 a los 33 años. Han sido conservados como un tesoro por la familia religiosa que los recibió, hasta ahora, que parece ser el momento indicado de darlos a conocer al mundo, tan sediento de paz, para traerlos suavemente al único y verdadero manantial de confianza y seguridad. Abre comillas Yo seguiré hablando y tú transmitirás mis palabras, cierra comillas, decía el corazón de Jesús a su confidente. Abre comillas No pido nada nuevo, sin duda, pero ¿no necesitan reanimar la fe, el amor, la confidencia? Ayúdame en esta hora de amor, cierra comillas. El mismo Señor definía así su obra, abre comillas. Las palabras y deseos que doy a conocer por tu medio, excitarán el celo de muchas almas e impedirán la pérdida de un gran número, y comprenderán cada vez más que la misericordia y el amor de mi corazón son inagotables, cierra comillas. Durante mucho tiempo quiso el Señor mantener oculto el instrumento que se había escogido y le dijo un día, abre comillas, Tú eres el eco de mi voz, pero si yo no hablo, ¿qué eres, Josefa? Cierra comillas 50 años ha transcurrido en silencio desde la muerte de la humildad religiosa, pero los favores debidos a su intercesión, al ponerse en evidencia el auténtico valor de su mensaje, han movido a la autoridad eclesiástica a darlo a conocer a las almas. Ojalá sean muchas las que logren conocer por su medio al corazón abrazado de amor que hoy se ofrece una vez más a las ansias del mundo. Josefa Menéndez nació en Madrid el 4 de febrero de 1890, en un hogar modesto pero muy cristiano, bien pronto visitado por el dolor. La muerte del padre dejó a la jovencita como único apoyo de su madre y de dos hermanas, a las que sostenía con su trabajo. Josefa, hábil costurera, conoció las privaciones y preocupaciones. El trabajo ha sido y las vigilias prolongadas de la vida obrera, pero su alma enérgica y bien templada, vivía ya del amor del corazón de Jesús. Que le atraía así irresistiblemente. Durante mucho tiempo deseó la vida religiosa, sin que le fuese dado romper los lazos que la unían al mundo. Su trabajo era necesario a los suyos, y su corazón, tan amante y tan tierno, no se resolvía separarse de su madre, que a su vez creía no poder vivir sin el cariño y el apoyo de su hija mayor. Un día sin embargo, el divino llamamiento se hizo irresistible, exigiendo los mayores sacrificios. El 5 de febrero de 1920, Josefa dejaba a su hermana ya en edad al cuidado de su madre, y abandonaba su casa y su patria querida, para seguir más allá de la frontera a aquel cuyo amor divino y soberano tiene derecho a pedírselo todo. Sola y pobre se presentó en Poitiers, en el convento del Sagrado Corazón de los Feuillans, santificado en otros tiempos por la estancia en él de Santa Magdalena Sofía Varal. Allí se había reanudado hacía poco la obra de la Santa Fundadora, y a su sombra florecía de nuevo un noviciado de hermanas coadjutoras del Sagrado Corazón. Nadie pudo sospechar los designios divinos que ya empezaban a ser realidad, sencilla y laboriosa, entregada por completo a su trabajo y a su formación religiosa. Josefa en nada se distinguía de las demás, desapareciendo en el conjunto. El espíritu de mortificación de que estaba animada la intensa vida interior que practicaba, y una como sobrenatural intuición en cuanto a su vocación se refería, llamaba la atención de algunas personas que la trataron con más intimidad. Pero las gracias de Dios permanecieron ocultas a cuantas la rodeaban, y desde el día de su llegada hasta su muerte logró pasar desapercibida, en medio de la sencillez de una vida de la más exquisita fidelidad. Y en esta vida oculta Jesús le descubrió su corazón, abre comillas, quiero, le dijo, que seas el apóstol de mi misericordia, ama y nada temas. Quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. A pesar de tu gran indignidad y miseria, me serviré de ti para realizar mis designios. Cierre de comillas. Viendo ese objeto de estas predilecciones divinas, y ante el mensaje que debía transmitir, la humilde hermanita temblaba y sentía levantarse gran resistencia en su alma. La Santísima Virgen fue entonces para ella la estrella que guía por camino seguro, quien encontró en la obediencia su mejor y único refugio, sobre todo, al sentir los embates del enemigo de todo bien, a quien Dios dejó tanta libertad. Su pobre alma experimentó terribles asactos del infierno, y en su cuerpo llevó a la tumba las huellas de los combates que tuvo que sostener. Con su vida ordinaria de trabajo callado, generoso y a veces heroico, ocultaba el misterio de gracia y de dolor que lentamente consumía todo su ser. Cuatro años bastaron al divino dueño para acabar y perfeccionar su obra en Josefa, y confiarle sus deseos. Como él había dicho, llegó la muerte en el momento señalado. Dando realidad a sus palabras, abre comillas. Como eres víctima por mí escogida, sufrirás, y abismada en el sufrimiento morirás. Fin de comillas. Era el sábado 29 de diciembre de 1923. Pronto se dejó sentir la intercesión de Sor Josefa. El corazón de Jesús cumplía su promesa. Este será nuestro trabajo en el cielo. Enseñar a las almas a vivir unidas a mí. Cierra comillas. Y otro día, abre comillas. Mis palabras llegarán hasta los últimos confines de la tierra. Cierra comillas. Su corazón preparaba el camino que hoy descubre al mundo, hambriento de verdad y de caridad. Primera parte. El instrumento del corazón de Jesús. Introducción. Introducción. Abre comillas. Yo te glorifico, Padre mío, porque has tenido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Cierra comillas. San Mateo 11.25 Un llamamiento de amor y de misericordia que lleva a estas páginas, fueron confiados a una religiosa cualjutora del Sagrado Corazón, Sor Josefa Menéndez, fallecida en Poitiers, el 29 de diciembre de 1923, a la edad de 33 años. Hasta ahora han permanecido ocultos, como tesoro de la familia religiosa que los recibió, pero los favores debidos a la intercesión de la humilde hermana, subrayan su importancia. Y la autoridad eclesiástica permite que se descubran a las almas. Dios quiso que durante largo tiempo el secreto encubriera también el instrumento de su elección. Abre comillas. ¿Qué eres? Le decía el Señor, si no el eco de mi voz. Pero si yo no hablo, ¿qué eres tú? Cierra comillas. Si hoy el velo se descorre, es no tanto para dar a conocer el frágil instrumento de que el Señor se dignó a servirse, cuanto para responder al deseo de su corazón, que quiere atraer así al mundo y salvarle por los esfuerzos renovados sin cesar de su misericordia. La elección divina. Te amo porque eres pequeño y porque tu pequeñez me la has dado a mí. A España vino el Señor a buscar a esta alma privilegiada de su corazón. Josefa Menéndez nació en Madrid el 4 de febrero de 1890, siendo bautizada en 9 en la parroquia de San Lorenzo, con los nombres tan preciados a su fe de María Josefa. La muerte de un hermanito le dejó en primer lugar en el hogar cristiano, al que descendieron con ella las divinas predilecciones. Tres hermanas completaron la familia, que vivía unida y feliz. Gracias al trabajo del padre, hombre enérgico e inteligente, cierta holguda rodeó los primeros años de Josefa, que se deslizaron tranquilos y fáciles. Las niñas crecían en una atmósfera de fe y de laboriosidad, de caridad y de alegría, en la que sus almas se expansionaban sin esfuerzo. A la edad de 5 años, Josefa recibió la confirmación, y el Espíritu Santo se apoderó del pequeño instrumento para hacerlo dócil a la acción divina. Tenía 7 años cuando se confesó por primera vez, en un primer viernes, día memorable en su vida, del que escribía más tarde, abre comillas, 3 de octubre de 1897. Mi primera confesión, si siempre tuviera la misma constricción de aquel día, cierra comillas. Desde entonces, admirado su confesor de las aptitudes sobrenaturales de la niña, la inició en una vida interior proporcionada a su edad. Aprendía poco a poco a conversar con el huésper divino de su alma, y cada mañana en su oración infantil se unía a aquel que era ya dueño de su corazón. Seria y jovial a la vez, de carácter vivo y de natural un tanto altivo, ocupaba bien en su casa el puesto de la mayor. Su madre descansaba en ella, su padre tenía preferencias por lo que él llamaba su pequeña emperatriz. Se sabía que no le negaba nada, y sus hermanas acudían a ella como intercesora en sus peticiones infantiles. Él quiso ser el primer maestro de Josefa y, satisfecho de sus adelantos, pensó orientarla hacia el magisterio. Pero otros eran los designios del Señor, que preparaba en secreto los caminos por el escogido. El encuentro carístico iba a marcar la primera etapa de esta lección divina, sellando la unión entre la niña y el amigo de los corazones puros. Josefa había cumplido 11 años. Por recomendación de su director espiritual, don José María Rubio, que ingresó más tarde en la compañía de Jesús, transmitieron las religiosas de María Reparadora en el grupo de niñas que, por las tardes, se reunían para prepararse a la primera comunión. Y los deseos de Josefa se enardecían a la perspectiva de tan dichoso día. Un corto retiro debía preceder a la ceremonia, fijada el 19 de marzo. Josefa obtuvo de su padre el permiso de seguirlo. Con su sencillez acostumbrada, nos cuenta de ella algo de aquellas primeras prendas de mutuo amor entre Jesús y su alma. Amor que no se desmintió jamás. Escribe así, abre comillas, ¿Cómo Jesús hizo a mi alma su primer llamamiento? El primer día hice una meditación sobre estas palabras. Jesús quiere venir a mí, para que yo sea toda de Él. Yo me puse muy contenta, porque tenía mucho deseo de ser toda de Jesús, pero no sabía lo que tenía que hacer, y una vez que pregunté me dijeron, que ser muy buena, y así sería siempre de Jesús. El segundo, la meditación era, Jesús es el esposo de las vírgenes, y se recrea en las almas puras e inocentes. Ya aquí me pareció que se hacía una gran claridad, pues yo pensaba que siendo su esposa sería toda suya, porque yo veía que mi madre era toda de mi padre, por ser su esposa. Así pensé que siendo virgen era de Jesús, y aunque yo no entendía ni mucho menos que era virginidad, prometí muy de veras ser de Jesús, y todo el día lo pasé diciendo estas palabras, Sí, Jesús mío, siempre seré virgen, para que sea de mi esposa, y así seré siempre vuestra. Por la tarde, después de la reserva del Santísimo, hice una consagración al niño Jesús, y le pedí que me enseñara a ser siempre de Él, y pensaba que ya pronto le tendría dentro de mi corazón. Qué contenta estaba, cuando así me alegraba en silencio, oí una voz, que nunca se me ha olvidado, y que se grabó en lo más íntimo de mi alma, abre comillas, Sí, hija mía, quiero que seas toda mía, cierra comillas. Yo no puedo decir qué sentí, pero salí de la capilla decidí de hacer muy buena, y como no creía que las religiosas eran personas de la tierra, no sabía qué era vocación. Pero sentí en mí algo especial, que nunca se me ha quitado hasta que he conocido lo que era vocación. El tercer día redoblé mi propósito, y el 19, fiesta de mi patrono San José, día dichoso de mi primera comunión, hice esta consagración, que me salió del fondo de mi alma. Desde hoy, 19 de marzo de 1901, prometo a mi Jesús, delante del cielo y de la tierra, poniendo por testigos a mi Madre la Virgen Santísima, y a mi Padre y Abogado San José, guardar siempre la preciosa virtud de la virginidad, no teniendo otro deseo que agradar a Jesús, ni otro temor que disgustarle. Enseñadme, Dios mío, cómo queréis que sea vuestra del modo más perfecto, para siempre amaros y nunca ofenderos. Esto lo quiero y pido hoy, día de mi primera comunión. Virgen Santísima, os lo pido hoy, que dé la fiesta a vuestro esposo San José, vuestra hija que os ama, Josefa Menéndez. La escribí y cada vez que comulgaba la repetía. Cuando dije a mi confesor lo que había hecho, me dijo que las niñas no deben prometer nada más que ser muy buenas y que rompiera aquel papel, pero yo no podía, y repetía a mi Jesús, Señor, desde este día soy vuestra y para siempre. Josefa conservó preciosamente el testimonio de su primera ofrenda y la hojita amarillenta. Escrita con gruesos caracteres de letra infantil, fue hasta su muerte el tesoro de su fidelidad. El primer contacto con la Eucaristía entregó a la acción divina el alma en que esta acción debía de obrar con tanta libertad y tan poderosamente. La sagrada comunión era la felicidad de Josefa y desarrollaba en su corazón los gérmenes de las virtudes sólidas que ya se revelaban en ella. Renunciando a sus primeros proyectos, o más bien guiados por la inspiración de Dios, sus padres la enviaron al taller del fomento del arte. Inicio de la nota Escuela de Formación de Artes y Oficios Fin de la nota Desde el primer momento, su inteligencia y sus aptitudes llamaron la atención de sus profesoras. Habilidosa y activa, realizó pequeños prodigios, y el éxito respondió al trabajo sin que le hiciera perder en nada su modesta sencillez. La sagrada comunión, que recibía todos los días, a costa de sacrificios, era la fuente de donde sacaba la fuerza para conservarse pura. Abre comillas He atravesado muchos peligros, escribí, pero siempre me ha guardado Dios nuestro Señor en medio de ellos, y de las malas conversaciones del taller. Cuántas veces he llorado al oír aquellas cosas que me turbaban, pero siempre encontré fuerza y consuelo en Dios. Nada ni nadie me han hecho cambiar ni dudar nunca de que Jesús me quería para él. Cierra comillas A los quince años, Josefa, ya avilmovista, salió del taller. La familia había cambiado de domicilio, y la proximidad de la escuela de las religiosas del Sagrado Corazón, Facilitó la educación de las tres hermanas menores, mientras que la mayor se quedaba en su casa. Inicio de la nota Pensionado y escuela del Sagrado Corazón, calle de Leganitos, Madrid Fin de la nota La felicidad renaba aún en el hogar tranquilo. Josefa, ocupada en su labor y en las faenas domésticas, ayudaba a su madre. Entonces gustó por experiencia los goces fuertes y suaves que lleva consigo la dulce intimidad de la vida de familia. La pequeña emperatriz conservaba su puesto preferente en el afecto de los suyos, mostrándose por su parte hija abnegada y hermana cariñosa. Su carácter jovial, el ardor que ponía en todo, su intuición para adivinar lo que agradaba a los demás, olvidándose a sí misma, hacían de ella el alma de su hogar en el que todo era dicha y unión, y donde las alegrías mejores iban siempre marcadas con el sello de la fe. La recompensa más apreciada de las niñas en aquella época era ir a visitar en el Carmelo de Loeches a la Priora, hermana de su madre. Las recibían allí como unas princesas en las habitaciones del capellán. Sus incursiones a la biblioteca las habían puesto en posesión de un ejemplar de las reglas. Cuya lectura hacía sus delicias. Cuando regresaban a su casa, las niñas jugaban al Carmelo, salmodeando el oficio e imitando las penitencias del claustro. Josefa arrastraba a sus hermanas a esos entretenimientos, pero su alma encontraba ya en aquel convento improvisado algo más que un juego preferido. Entre tanto, la ley del amor se disponía a marcar pronto con su sello aquella existencia en flor. Era necesario que el cierzo azotase la tierna planta para arraigarla y fortalecerla. Abre comillas. No dudes nunca del amor de mi corazón. Le dirá más tarde el amigo divino. No importa que los vientos te sacudan. He fijado la raíz de tu pequeñez en la tierra de mi corazón. Cierra comillas. Esperando. Déjate conducir con los ojos cenados, que yo soy tu padre y los tengo abiertos para conducirte y guiarte. El sufrimiento que debía imprimir su huella en toda la vida de Sor Josefa no tardó en instalarse en el hogar, que hasta entonces no lo había conocido. Lo recibieron con paz, como saben hacerlo las almas sencillas y los amigos de Dios. Josefa aprendió a sufrir como había aprendido a amar, y su corazón se abrió a las austeras lecciones del sacrificio y del dolor. Al contacto de la cruz, se dulcificó su carácter, se dominó su naturaleza, se fortificó su alma y se acrisuló su amor, sin que éste perdiera nada de sus ardores. En 1907, la muerte entró en la casa. Carmen, una de las hermanas, volaba al cielo cuando solo contaba con 12 años. Poco después, la abuela materna siguió a la niña al sepulcro. El fallecimiento de Carmencita fue un golpe terrible para sus pobres padres. Lucharon con el dolor, pero fue superior a sus fuerzas. Unos meses más tarde, enfermaba a la madre con fiebre tipo ideas, y el padre cayó también con pulmonía. Josefa, fuerte en su fe, se apoyaba en ella, y la vida sobrenatural de su alma se reveló tal cual ya era. Abandonó su trabajo, se constituyó en la enfermera de sus amados padres, y midió, sin desfallecimiento, el ardo peso que caía sobre sus hombros de niña. Los medicamentos costosos se multiplicaban. Era necesario dar abasto a todo, y atender a las necesidades de sus hermanitas. Los ahorros se agotaron pronto, y la pobreza penetraba en el hogar desolado. Josefa la abrazó con valor. Durante cuarenta días se experimentó la angustia de la escasez y de las privaciones, la inquietud del corazón y el peso de la responsabilidad que no compartía con nadie. Abre comillas. Las tres hermanas dormíamos en el suelo, en el mismo colchón. El médico, muy bondadoso, hubiera deseado llevar a nuestros padres al hospital, pero yo no lo hubiese consentido nunca, segura de que la providencia vendría en nuestra ayuda. Y vino, en efecto, por medio de las Madres del Sagrado Corazón. ¡Qué buenas fueron con nosotras! ¿Cómo podría yo no amarlas? Cierra comillas. Santa Magdalena Sofía se inclinó también hacia aquella familia, a la sombra de la cual crecía la que había de ser un día su hija privilegiada. Durante una novena, a la santa fundadora, la enferma, ya sin esperanzas de curación, llamó una noche a sus hijas. Abre comillas. No lloréis, les dijo. La bienaventurada madre ha venido a asegurarme que no me moriré porque os hago falta. Cierra comillas. Abre comillas. No supimos nunca lo que había pasado, contaba más tarde Josefa. Lo cierto es que al día siguiente el peligro había desaparecido. Cierra comillas. Su padre se curó también, pero sin recobrar las fuerzas, y no pudo ya volver a su trabajo. En adelante el bienestar desapareció del hogar por completo, y Josefa se entregó generosamente al cumplimiento del deber filial que la reclamaba. Las madres del sagrado corazón le regalaron una máquina de coser y le ayudaron a buscar trabajo. Su reputación de costurera le abrió camino y pronto conoció las jornadas laboriosas y las veladas de la vida obrera. Su energía y su abnegación hicieron frente a todo, y la sonrisa volvió de nuevo a la casa. Pero la tregua fue corta. Dos años más tarde el jefe de la familia sucumbía de un ataque al corazón, piadosamente asistido por el reverendo padre Rubio, que desde entonces se constituyó en consejero y amigo del afligido hogar. Más que nunca fue Josefa el apoyo de su madre, y su trabajo el único sostén de la familia. Su alma vivía continuamente en medio de sus penas, del único amor. El llamamiento que a los doce años la había cautivado y la ofrenda renovada cada día, era su fuerza y el horizonte de su vida a través de las sombras del camino. Ya antes de la muerte de su padre, había revelado su secreto solicitando el permiso de ingresar en el Instituto del Sagrado Corazón. Más por primera vez se vio el padre, buen cristiano, sin embargo, enfadarse con su hija Pepa, y ésta, secándose las lágrimas, encerró en su alma el tesoro de su vocación, guardando silencio. Más tarde se le adelantaron a proponerle la entrada en el Carmelo. Un religioso de esta orden le ofreció obtener su admisión, pero no era ese su camino. Josefa lo sabía. Rehusó, pues, el ofrecimiento agradecida, y aprovechó la ocasión para hablar de nuevo a su madre del llamamiento de Dios. Sin oponerse, ésta le suplicó que no la abandonase. Y por segunda vez Josefa esperó, pero su dolor fue grande cuando su hermana obtuvo el consentimiento materno, y, precediéndola, se fue en 1911, al noviciado de Chamartín, Madrid. Josefa, que la había formado como costurera, con la esperanza de encargarla del mantenimiento de la familia, sintió obviamente la decepción. Su fe en la divina providencia la sostuvo, y su virtud la ayudó a olvidarse de sí. Continuó, pues, su día laboriosa, asociando en el trabajo a su hermana menor, y entregándose, sin ahorrar tiempo ni fatiga, a su numerosa clientela. Dios, que la conducía a la realización de sus designios por caminos ocultos, pero seguros, iba, sin embargo, una vez más, a desconceptar las previsiones y los planes de su alma, para enseñarle la ciencia del abandono y del sacrificio perfecto. El reverendo padre Rubio, su director, hacía doce años, creyó, en febrero de 1912, llegado el momento de ayudarla a realizar sus deseos de vida religiosa. Josefa contaba veintidós años. El reverendo padre la inclinó a las reparadoras, que conocía íntimamente, y ella, dócila y sencilla, obedeció, renunciando al atractivo que en el fondo de su alma la arrastraba hacia el corazón de Jesús. Entró, pues, en las reparadoras, y empezó con todo su corazón la vida de postulante, encontrándose feliz en medio de la familia religiosa, cuyo espíritu amó y gustó. Reparar por medio del corazón inmaculado de María, era una idea que respondía a las aspiraciones de su alma. Ninguna tentación turgó la paz de aquellos meses que transcurrieron entre las ocupaciones materiales, en las que su vida interior podía ser obstáculo, expansionarse. Pero aún en medio de esta paz, Josefa no cesaba de oír otro llamamiento. Refería a ella más tarde que las campanas de la capilla del Sagrado Corazón, que estaba cerca y que se oían desde el convento, despertaban a pesar suyo otros deseos que se esforzaba en sacrificar. La Santísima Virgen iba también a advertirle, con su corazón de madre, que no era aquel el lugar de su descanso. Josefa estaba encargada de la limpieza de un salón, en el que había una imagen de Nuestra Señora de los Dolores, vestida a la usanza española, y que tenía en sus manos la corona de espinas. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver en ella un punto luminoso, sin que pudiera distinguir de dónde procedía la claridad? Durante tres o cuatro días, la corona conservó el resplandor. Josefa, empinándose, llegó a la estatua y vio una de las espinas como incendiada, de donde irradiaba la claridad. Al mismo tiempo, una voz muy dulce le decía, Coge esta espina, hija mía. Más tarde Jesús te hará otra. Josefa desprendió la espina que aún brillaba, y apretándola sobre su corazón, respondió al don maternal con una ofrenda más total de sí. La respuesta del Señor fue una nueva experiencia del sufrimiento. Había transcurrido los seis meses del postulantado, la fecha de la toma de hábito estaba próxima, y su madre rehusó el consentimiento. El reverendo padre Rubio aconsejó la salida de Josefa, y ésta volvió a inmolarse otra vez. Abandonó con pena el asilo, donde había gustado algo de la dulzura de la vida religiosa, en cuyos deseos se consumía. Se llevó consigo la espina, pero si ya había perdido el resplandor, iba ahora más y más a traspasar su vida, toda con dolorosa realidad. Josefa emprendió de nuevo la empinada cuesta en busca de su dios. Volvió a su trabajo y a su ruda tarea. La vieron entonces en los colegios del Sagrado Corazón de Madrid, trabajando como costurera en la confección de los uniformes de las alumnas. Era el tipo de la obrera sencilla, modesta, concienzuda y fuerte con su profunda piedad. La religiosa que se ocupaba del vestuario de las niñas no ha podido olvidarla, dice aquí. Su natural ardiente iba de derecho a su deber, gracias a su abnegación y a su carácter feliz, que solo se fijaba en el buen lado de personas y cosas, no tuve con ella la menor dificultad. Su tacto exquisito, su actividad silenciosa, me prestaba mil pequeños servicios. Era un alma de fe y su devoción a la Eucaristía algo extraordinario. Amaba mucho el Sagrado Corazón y solía repetir, Cuando entro en esta casa, me encuentro en mi centro. Josefa no podía decir otro tanto en el contacto con su clientela en el mundo. En más de una ocasión su conciencia delicada y su alma pura se sentían heridas. Si supieran, decía, cuánto sufro cuando me veo obligada a ceder a las exigencias y a vestir a las señoras de un modo poco conforme con la modestia cristiana. La vista del mundo y de sus costumbres entristecía su corazón, Sintiendo más dolorosamente aún el destierro a que se veía sujeta. Ahí exclamaba, desde mi niñez pido todos los días al corazón de Jesús que me haga esposa suya. Y ahora que conozco mejor lo que es la vida, le suplico que, Si no me quiere conceder esta gracia, me lleve a este mundo, porque mi alma no puede vivir más tiempo en él. No vivía en efecto más que de los deseos ardientes que a diario alimentaba con la Sagrada Eucaristía. Del contacto con el corazón divino sacaba para sí misma la fuerza y para los demás la bondad, el afecto y la alegría que derramaba sin cesar en torno suyo, guardando para sí en secreto su cruz y su espina. Tenía pocas amigas, pero arrastraba con su ejemplo y sostenía con sus consejos a un grupo de jóvenes obreras como ella. Su expansión comunicativa las animaba cuando podían reunirse para solazarse un poco del trabajo diario. Las peregrinaciones a Ávila y al centro de Los Ángeles, que su fervor y su entusiasmo hacían deliciosas, dejaban en sus almas rastro profundo. Entre tanto, el tiempo transcurría y Josefa esperaba la señal divina. Creyó verla en 1917 y se decidió a pedir su admisión en la Sociedad del Sagrado Corazón. Fue aceptada con bondad y su madre consintió, fijándose la entrada para el 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes. Amaneció el día tan deseado, pero ¡ay! Las lágrimas de la madre hicieron flaquear el corazón de la hija. Josefa se dio ante el dolor maternal. Aquella noche su sitio en el noviciado permaneció vacío. Josefa lloró largo tiempo, lo que ella llamaba la gran debilidad de su vida. Más aquel que trabajaba en la oscuridad aún cuando vele la luz, realizaba a través de estas dolorosas alternativas sus planes de amor. Por entonces Francia, después de la tormenta, veía florecer de nuevo la hora del Sagrado Corazón. La llama se reanimaba en los hogares apagados. En Port y Tiers, la antigua abadía des Feoillans de los Cistercienses, providencialmente conservada para las hijas de Santa Magdalena Sofía, les devolvía sus claustros embalsamados aún por los santos recuerdos de la fundadora. Un noviciado de hermanas coadjutoras estaba en proyecto. En él había señalado al corazón de Jesús desde toda la eternidad el sitio de Josefa. Allí iba él a conducirla por su mano a través de las últimas tempestades. Era de 1919, Josefa tenía 29 años. Comprendió por secreto llamamiento que había llegado la hora de Dios. Él resolvió solicitar de nuevo en el Sagrado Corazón la admisión que no se atrevía a esperar. El 27 de julio presentó humildemente su petición. Josefa escribe en sus notas. La contestación fue una negativa, pero en el fondo de mi alma sentía la voz de mi Jesús que decía, Pídelo, insiste, confía en mí que soy tu Dios. Su insistencia no logró cambiar la decisión que sus vacilaciones anteriores parecían deber hacer irrevocable. El 16 de septiembre prosigue. Me arrodillé a los pies de mi crucifijo y le pedí con toda mi alma que, o me abriese la puerta de su corazón divino, es decir, de su sociedad, o me llevase de este mundo, porque me parecía que ya no podía sufrir más. Entonces creo que me mostró sus pies divinos, sus manos divinas y me dijo, Mira mis llagas, pésalas y dime, si no puedes sufrir un poco más. Soy yo quien te quiero para mí. Dios mío, ¿qué sentí entonces? No lo puedo decir bien, pero una vez más prometí no vivir, sino para amar y sufrir. Pero soy tan débil, Jesús mío. Dos meses transcurrieron aún, en fervientes súplicas hasta el 19 de noviembre. Este día en la comunión, refiere Josefa, le supliqué por su sangre divina y por sus llagas, que me abriese la puerta de la sociedad, que yo había cerrado por mi culpa. Abrídmela de nuevo, Jesús mío, os lo suplico. Bien sabéis que no pido ni deseo otra cosa, que ser esposa de vuestro divino corazón. La hora de Dios había llegado. Aquella mañana fue Josefa, como de costumbre, a Chamartín a pedir la hora. La esperaban. Acababa de llegar una carta de Poitiers. Pedían para el noviciado, apenas fundado, algunas vocaciones seguras. ¿Tendría Josefa valor para solicitar en Francia la admisión tan deseada? Sin vacilar, contestó el sí más generoso, y en el mismo momento escribió ofreciéndose. Me arrojé de nuevo, dice ella en su cuadernito de recuerdos, a sus pies divinos, que tanta confianza me dan, y con lágrimas en los ojos, y más amor en mi corazón, me ofrecía a aceptar todo, y a pesar de mi debilidad, qué fuerza sentía dentro de mí. Su madre desolada no opuso esta vez ninguna dificultad. Dios allanaba los obstáculos. Para evitar lo doloroso de las despedidas, Josefa salió de su casa sin decir nada a nadie, y sin llevar nada. La caridad de las madres, del sagrado corazón, la aprovechó de lo necesario. Jesús me acogió, dice ella, y no sé cómo, pero lo cierto es que me encontré en San Sebastián. No tenía ni fuerza ni dinero, yo creo que no tenía más que amor, pero estaba en el sagrado corazón. Yo siempre la misma, muy débil, pero Jesús siempre sosteniéndome. Un mes se detuvo Josefa, en la casa del sagrado corazón, que la acogió con gran caridad. Agradecida, procuró hacerse útil, y se la vio activa y silenciosa, ayudando a todo cuanto podía. En pero las cartas desgarradoras de su madre y de su hermana, traspasaban de pena su corazón. Medía también lo que iba a ser la dificultad de un idioma desconocido para ella, pero su voluntad permanecía fija en el corazón que la esperaba. El 4 de febrero de 1920 dejaba para siempre su patria para seguir más allá de sus fronteras a aquel cuyo amor soberano puede pedirlo todo. A la sombra, escogidos para los encuentros de fervores humanos y favores divinos. En 1618, una colonia de religiosos del Cister se establecía allí. La revolución la destruyó. Más apenas se disipó la tormenta, Santa Magdalena Sofía se animaba en su ruina la llama del amor, fundando el primer noviciado de la sociedad del sagrado corazón. Allí recibió ella con frecuencia, recibiendo gracias tan singulares que la casa, los claustros, el jardín, siguen siendo para su familia religiosa como un relicario y un recuerdo vivo de la fundadora. Tras de aquellos benditos muros, iba el corazón de Jesús a esconder a su hija predilecta para cultivar la cual flor escogía, abrirle su corazón y, asociándola a sus sete almas, realizar después en ella y por ella la obra de su amor. Sin embargo, cuando llegó a Poitiers, nadie pudo sospechar el gran designio divino, tal cual se mostró Josefa al empezar el postulantado. Así se la vio durante los cuatro años de su vida religiosa. Sencilla, silenciosa, entregada a su trabajo, perdida en el conjunto. En su exterior nada llamaba la atención, su fisonomía seria, marcada a veces con el sello del sufrimiento. Se iluminaba con una sonrisa, cuando alguien se le acercaba o le pedía un favor. Sólo sus grandes ojos negros hablaban en ella, sin que lo sospechara. Su vida se concentraba en su mirada, reflejando a la vez el ardor de su amor y su profundo recogimiento. Inteligente, activa, adaptándose a todo, Josefa había recibido verdaderas dotes del cielo. Extraordinario buen sentido, ficio claro y recto, que servían como de salvaguardia al fondo serio y equilibrado, sobre el que pudo trabajar la gracia libremente. Su corazón, tierno y generoso, fortalecido por las pruebas pasadas, sabía darse y guardarse a un tiempo. Y como todo el que ha sufrido, era buena, con esa bondad que inspira el olvido de sí. Su alma llegaba a la vida religiosa templada ya por el espíritu de sacrificio, por la inteligencia sobrenatural de su vocación, con vida interior intensa y un amor ardiente hacia el corazón de Jesús. Pero todos estos dones de Dios permanecieron ocultos a sus propios ojos y a su alrededor. Y desde que ingresó en el convento hasta la muerte, pasó inadvertida bajo el velo de una vida perfectamente fiel. Un grupito de novicias venidas de diferentes casas formaba el noviciado de hermanas cuascutoras. Josefa fue la primera postulante y pronto pasó a ser la novicia más antigua. La vida humilde y laboriosa, reproducción de la de Nazaret, le encantó desde el principio. En este ideal concebido por la santa fundadora, encontraba la respuesta a todas sus aspiraciones y a todos sus atractivos. Trabajo escondido para ayudar a la obra del corazón de Jesús en las almas de las niñas, pero trabajo impregnado de amor, de silencio, de oración, y cuya fecundidad apostólica y divina riqueza dependen sólo de la unión a este corazón sagrado. Josefa abrazó con todo el ardor de su alma esta nueva vida, tan luminosa para su fe, tan querida para su amor. Unas líneas bastarían para decir lo que fueron su postulantado, su noviciado, y los dieciocho meses que completaron su carrera en la fiaria. ¿No nos enseñó Jesús de Nazaret con sus ejemplos del sentido de las apreciaciones divinas tan distintas de las del mundo? Y, ¿no resume el Evangelio treinta años de su vida en la tierra con estas breves palabras? Les estaba sumiso. De la misma manera, la santidad de las hermanas, coadjutoras en la sociedad del sagrado corazón, parece tanto más auténtica, cuanto que hace menos ruido, y tanto más profunda, cuanto más escondida. Josefa Menéndez fue una de esas almas ignoradas que apenas se ven, no se las oye y cuya historia se escribiría en pocas palabras. Los recuerdos de las que con ellas vivieron en Poitiers, y que no sospecharon la misteriosa acción del corazón de Jesús en su alma, no pueden proporcionarnos más que vistas tomadas de fuera, según expresión de una religiosa. Pero estas vistas son preciosas, y a su luz es como hay que seguir a Sor Josefa en su vida tan corta y tan llena. Empleada en la cocina, en la ropería, en la plancha, en los trabajos comunes, siempre se la veía fiel a su deber, cumpliendo la regla, silenciosa o obediente, sin distinguirse más que por su perfecta fidelidad. Su inclinación a pasar inadvertida no impedía ni su iniciativa ni su inteligente laboriosidad. Era utilísima en todos los empleos, le gustaba trabajar, y parecía que todo se lo encontraba hecho. La primera en ofrecerse para ayudar en las tareas extraordinarias era la última en retirarse, y no lo hacía hasta dejarlo todo en orden. Las ocupaciones más penosas y más humildes parecían ser su lote. Un día que por falta material de tiempo tuvo que rebosar un servicio, lo sintió tanto y se dio tal maño que por la noche encontraba la ropera terminada en las compasas. Posturas que le había pedido. Multiplicaba esas mil pequeñas atenciones que son la flor de la caridad. Una hermana ancianita que veía poco encontraba cada día unas cuantas agujas enhebradas. Mucho tiempo ignoró a quien debían sus ojos este favor. Carácter alegre y expansivo, sufrió al principio por no poderse expresar, y en cuanto poseyó un poco el francés, divertía a sus hermanas con sus frases más o menos correctas, sin el menor respeto humano. Gozaba con sencillez de niña, de los esparcimientos y recreos que la vida religiosa permite. Llevaba a ello la nota alegre, pero siempre sobrenatural, que dejaba traslucir su unión con Dios. Fuera de esas horas, su aire sencillo y grave llamaba la atención. La rodeaba tal atmósfera de recogimiento que en medio de su constante trabajo, se la hubiera creído en oración. Su actitud en la capilla revelaba su biofe. Un imán irresistible la atraía a las horas de los ejercicios de regla, de rodillas, los ojos bajos, las manos cruzadas. Todo desaparecía para ella. Dos empleos se llevaron todas sus predilecciones, el cuidado de la celda de Santa Magdalena Sofía, transformada en oratorios, y el de la capilla de las congregaciones, donde habitualmente estaba reservado el Santísimo. ¿Con qué esmero hacía la limpieza? Acompañando sus barridos con fervorosos coloquios de su invención. Ningún detalle se escapaba a su cuidadosa vigilancia. La verdad es que en todo cuanto se le confiaba ponía todo su corazón. Asistía a una venerable religiosa enferma e imposibilitada. La amaba y velaba sobre ella, como lo hubiera hecho con su madre, con la más respetuosa ternura. Y al contacto de la caractativa hermana, la enferma olvidaba las privaciones y sufrimientos que su estado le imponía. Su experiencia costurera no tardó en designarla para la hachura de los uniformes del colegio. En cuanto hizo los votos, le confiaron la dirección del taller, con algunas novicias y postulantes para ayudarla. Sin escatimar trabajo, las formaba, distribuyéndoles con discernimiento la labor, remediando sus torpezas con bondad. Todo su afán era que se hiciesen aptas para servir mejor a la sociedad. Para esto, las acostumbraba a poner en todo lo que hacían interés, cuidado y esmero. Nunca la vimos impacientarse, dice una novicia de aquel tiempo. Y si notaba negligencia en el trabajo, se le imitaba a decirnos, No hay que hacer así el trabajo por nuestro Señor. Con autoridad firme y suave, se hacía querer y respetar, y su virtud era una lección continua para sus auxiliares. El taller parecía un oratorio. No se interrumpía el silencio, más que para rezar. La oración se escapaba del corazón al mismo tiempo que la aguja volaba entre los dedos. Josefa quería mucho a las niñas, especialmente a las más pequeñas. Se notaba esta predilección cuando trabajaba para ellas o les probaba los uniformes. Las niñas se daban cuenta de este afecto y cuantas veces al visitar por las noches los dormitorios, para asegurarse de que no les faltaba nada, se detenía para componer a hurtadillas un desgraciado desgarrón de una falda o para ayudar a una pequeña a coser un botón o sacar a otra de un apurrillo por el estilo. Todo esto lo hacía como la cosa más natural, pero las maestras se daban cuenta con agradecimiento y las niñas conservaban en la memoria al ideal de vida religiosa y de completa donación que se les mostraba a través de la humilde hermana. Enteramente a la disposición de los demás, Sor Josefa, en cuanto estaba sola, se refugiaba dichosa en su amado recogimiento. Era la inclinación de su alma. Cuando ya se habían retirado una tarde las novicias, entró en el taller una religiosa a pedirle un favor. Sor Josefa cosía con afán, pero su actitud revelaba bien dónde tenía su pensamiento. Parecía perdida en Dios. La religiosa la contempló unos instantes con respeto, llamándola después suavemente. Josefa se estremeció. Echó sobre su interlocutora una mirada llena de sobrenatural expresión y con su acostumbrada deferencia se levantó para escucharla, pero su alma parecía venir de muy lejos. Así transcurrieron en lo exterior los días y los meses, marcando algunas fechas las etapas de estadía uniforme. El 16 de julio de 1920, Josefa vestía el santo hábito. Gracias a la caridad de las madres del sagrado corazón de Madrid, su madre y su hermana Ángela pudieron acompañarla ese día. Para su corazón tierno y amante fue gran consuelo verlas y hacerles compartir su dicha. Volvieron dos años después, el 16 de julio de 1922, día radiante de sus primeros votos, ni ellas ni la familia religiosa de Josefa pudieron relucir la misteriosa unión que se realizaba entre el corazón de Jesús y el de su esposa. ¡Gracias!